No te imaginas la copa divina, que es una drogadura que hace poder existido, y eso se esperaba que venga un proceso de existido, porque supongo que en el plazo de Ollana, en el Congreso que tiene este año, que tuvo hace poco a día, se trata de un debate que estará escrito en el capítulo 9.